Hola a todos Estamos aquí En el nuevo video para el canal Dira por qué me río, por qué Saquen este video y me va a pasar un fail Como en todos los videos Aquí tenemos Mi plato de espagueti Perfecto, perfecto, perfección A la perfección La verdad es Tengo un espagueti Ya se lo que pensarán Que casi en todos los videos como Este es un poco diferente Pero ¿Qué ves? Me como así Es que Bonnie está viendo allá Y como que me da un poco de lástima De hecho quédense viéndola Quédense viéndola De hecho, ¿saben qué? Quédense viendo Quédense viendo Bonnie Quédense viendo Bonnie A ver Ahí está Quédense viendo Oh, regreso Ahora yo que ten Solo Pero Solo te voy a dar por este pez Es que bueno Otra vez Tío ¡Fuera Tío ¡Yup! 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 ¿Sabe qué? Me cansé Me cansé, yo no puedo cortar más Quiero que ustedes graben Si hay un fantasma o algo Y también que graben Agony, Agony ¿Sabe qué? ese espagueti esta buenisimo ok yo estoy cansado de siempre yo estoy cansado de siempre bailar ah 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 se esta acabando la grabacion ok espero que les haya gustado ya saben que si les gusto pueden darle like y suscribirse hasta la proxima bye